pisadas parecidas a stumble guys se ha vuelto loco su primer adventure chicos está genial la actualización hola chicos como están bienvenidos a su canal me salian video channel les tengo la actualización de sba gold miren chicos ahí está la hora de ayer que la actualice chicos sba gold ya lo tenemos disponible en la play store de google chicos ahí está miren chicos ahora estamos en la versión 10.1.4 y quiero que vean chicos que todavía no lo he actualizado pero ahí está les puse la hora le bajé ayer él en la parte de arriba del celular vieron las 19 con 47 horas creo me parece si chicos porque me di cuenta que ya a esa hora ya estaba actualizado pero el cual no avisó él dijo que a lo mejor el jueves o sea hoy estaba actualizado y no chicos ayer miércoles entre aquí a la play store a no a las 19 17 y aquí está chicos me está diciendo que lo actualice y aquí está chicos 10.2.0 modo de foto y sba gold chicos actualizar si no lo es actualizado ya entra de una vez y actualiza lo porque desde ayer miércoles desde las 6 30 de la tarde ya está disponible y el 4 aviso y nos dio la sorpresa y tampoco nos reveló los nuevos cosméticos que hay que hay en sba gold vamos a descubrirlo en este momento así chicos en este vídeo vamos a ver todo 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 a ver qué tal está la actualización chicos vamos a darle clic en jugar y si ya estoy entrando chicos ya soy ahí está mes alian ahí está entrando a la nueva versión de sba super versión 10.2.1 sí chicos el modo foto y sba gold ya estamos vamos a presentar los chicos a ver qué tal va a estar yo sé que va a estar genial a ustedes les va a encantar estoy seguro que sí a ver vamos a ir en ahí está pausa y ahí está la amor el modo cámara chicos la modo foto no puede ser a ver a ver a ver ahora vamos a ver si ya están los nuevos cosméticos porque chicos vamos a ver ahí está la otra columna con los nuevos cosméticos guau guau vamos a ver de qué se tratan chicos de qué se tratan ahí ahí está el 9 la pues ya teníamos pero miren chicos hay unas estrellitas como es el cosmético de esa dice pajarito ahí está la ratón la rata pelona violet y un osito de huellas mágicas qué es eso no me digan que son pisadas no me digan que son pisadas chicos como en los tumblegues a ver no me la creo a ver si ven en salte y por favor vuelve a entrar ya voy me salen y es que te pusiste ese cosmético a ver a ver chicos me voy a poner esas pisadas huellas mágicas si huellas mágicas vamos a probar a chicos a ver si es cierto chicos vean nada más qué hermosas huellas mágicas pisadas parecidas a stumball guys se ha vuelto loco supervento chicos está genial actualización guau de verdad chicos está increíble no 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 me lo imaginaba así se los juro yo no me imaginaba algo como esto el cual dijo no voy a revelar los cosméticos eso lo dijo el día martes hasta la actualizó no puede ser mascota como pk xd y chicos no puede ser esto está súper archi mega recontra increíble y mascotas como pk xd no puede ser chicos que hermoso que precioso de verdad esto está archi mega genial vean nada más ahora voy a ir a jugar a cualquier mundo con mascotas con huellas mágicas o pisadas chicos aquí hay que llamarle como se llama su nombre huellas mágicas no se vaya enojar el cual que dijimos que son pisadas muy bien chicos y que más tenemos a ver el rastro arco iris ese ya lo teníamos si es el rastro normal nada más que pasó de este lado es decir chicos algunos cosméticos que teníamos en anteriormente pasaron acá ok y la violeta mascota guau chico ya tengo mi propia ratita a mi peloncita a mi ratona pelona en la casa gigante y a bayola la ratona amigable la que está triste porque le dicen que está pelona jajaja no puede ser chicos esto está muy padre me encanta y brinca yo mira brinca como yo y corre como yo de rápido no puede ser y no puede ser de verdad esto está genial 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 lo que les estoy molestando a mi peloncita guau chico no puede ser no puede ser esto está patrísimo todo esto que le estoy molestando a mi peloncita guau chico no puede ser de verdad de que genial 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 lo que les estoy mostrando chicos que les está apareciendo esta nueva actualización dígame a ver visión oscura o por dios el hub se ha oscurecido que es eso un cliché un cliché un cliché chicos no puede ser a ver no luego luego a ver si a ver otra vez cliché no sé cliché algo está pasando y hay un eclipse en el hub chicos y mal oscuro no puede ser y nos quedamos sin luz chicos esto está archimega que recontra genial si si chicos me está encantando y ya ahorita allí están los cosméticos que tenemos que que volver a hablar con la abeja amigable que son los cométicos que estaban en la nueva colmena ok tenemos que ver con la reina amigable y lo vamos a desbloquear y los tendremos en el hub disponibles ya 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 muy bien chicos muy bien esto me encanta ahora ahora me voy a poner esta skin este cosmético ya no sé si es cosmético no sé mi mascota mi mascotita mi pajarito vente para acá mi cotorra no sé cómo llamarle mi cacatúa y ahora voy a utilizar el modo de fotografía a ver qué tal por aquí me voy a tomar una foto con tus amigos con tus primos pajaritos quieres si está bien tomate la fotografía con mis primos ahí estoy chicos modo foto wow a ver ahí está ahí están los pajaritos para acercar para dar vuelta y chicos miren cómo da vuelta como que se bugeó un poquito la foto es un poquito lenta sí 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 está un poquito un poquito retrasadita no importa a ver ahí está a ver por aquí por aquí por aquí ahí ahí mero ahí está bien verdad chicos sí hoy la voltea por completo y ahora está ahí está no mejor no está bien pues mira nada más los acercamientos bien esos acercamientos chicos están padrísimos listo ahí la voy a colocar ustedes me dicen ahí no más acá ahí no bajarla me salen ahí no en el centro ahí 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 se ve bonito ahora sí voy a ver los efectos espeluznante intenso wow chicos que intenso qué más tenemos dramático wow eso se ve genial a las pautas es como para ver la cuadrícula y lo puedas centrar bien y lo puedas bien bien centrado ok ese me gusta mucho verano está más o menos bronce guau chicos vean hay muchos filtros bien padres me dicen ustedes cuál le gusta ahí está ahí va son muchísimos ahí miren nada más hacker no puede ser hasta un un filtro hacker dulcelandia qué es eso escala de grises bueno película vieja de charles chaplin negro y también tenemos rojo y también tenemos verde o azul a ver rojo si es el rojo verde ahí está y azul muy bien sepia morado un fire fuego game boy hoy como nintendo binario este me gusta y raro este también está padrísimo a ver qué más locura a también está padre chicos calor también estos efectos y están padrísimo no sé chicos me gustan me esta está padre también guau chicos son muchos filtros tan padres no se indicó cuál me quedo a ver voy para atrás a ver le voy a tomar fotografía a locura si me encantó locura ahí está toma la foto chicos le damos clic en salvar y va a salir aquí ahí está que se guardó en esta ruta chicos ahí la pueden encontrar en su celular y ahí se grabó la fotografía chicos y ya ok quiero otro otra foto ahí le vamos a poner el raro a mí me gustó mucho si le damos clic en salvar y se va a guardar en nuestro celular qué padre chicas sí que sí muy bien otra foto después después ahí está chicas qué bonito y qué preciosa actualización ahora qué voy a hacer qué voy a hacer chicos me van a tener que pedir ahora esquinas con estos nuevos cosméticos de mascota o de pisada a partir de lunes para que yo pueda hacer los vídeos y qué voy a hacer ahorita miren chicos voy a hacer lo siguiente voy a jugar un ratito súper con algunos de los nuevos cosméticos y me voy a poner los cosméticos para jugar a ver qué tal se ve chicos porque quiero ver cómo se ve de bonito jugándolos ok ok sí 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 está bien mensalian haz lo que tú quieras muy bien primero con las huellas y nos vamos a ir un ratito por acá a dónde vas biden y voy para acá para la tortu ciudad muy bien vamos a la tortu ciudad ándale a ver cómo se ve cuando vuela qué no se ve la pisada mágica perdón la huella mágica no es la pisada jajajaja muy bien y qué vas a hacer biden voy a hacer un tiempo de oro ahí va uuuh chicos ahí estoy dejando las huellas mágicas aquí en el agua no hay no se puede pero no hay tía que aquí sí se ve aquí sí se ve chicos a ver ahí están las estrellitas y ahí está la llave color gris ya no es amarilla jajajaja yo no con eso chicos y tiempo de oro libre a tommy a tommy tommy me aplaude aplaude tommy ahora chicos con qué voy a jugar con qué otro cosmético voy a jugar me voy a cambiar de cosmético nuevo a ver cómo se ve la misión sí chicos a ver cómo se ve ahí voy me voy a colocar ahora a mí a mí mascotita a mi pájaro mascota mi cacatúa a mi guacamaya a mi águila a mi sopilote jajajaja jajajaja lero lero sopilote jajajaja no me digas así lero lero sopilote jajajaja ahora por aquí vas a ir conmigo sí te voy a acompañar abajo del agua hoy no te veo aquí voy a ya te dije jajajaja vamos ándale pues ahí estoy ahí estoy ahí está la cacatúa la llave la llave gris jajajaja y rescatamos a blackbird chicas con tiempo de oro y con nuestro nuevo skin de mascota mi pajarito mi cacatúa mascota muy bien chicos ahora que voy a hacer otras cosas más pero me voy a poner ahora el skin de quien creen chicos de mi de mi bayolet de mi ratona la pelona así oye bayolet qué pasó bayern este y si vamos a la casa gigante eh eh van a ver a mi a tu hermana sí o tu prima quien sea tú o tú misma pues tú eres bayolet jajajaja y bayolet mamá y bayolet hija sí chicos vamos a ver a la ratita de bayolet ok a ver cómo se ven cómo será el encuentro ratita hija y ratita mamá no lo sé vamos para allá a ver chicos ándale y tomo ay no pude y tomo salto a bombo grande no no sale chicos no me sale mejor ya por la silla jajajaja a ver súbete por aquí vente bayolet ahí está tu carnala tu mamá tu prima quien sea tu brother jajaja tu sister tu hermana ahí está chico tu irmá irmá ahí está chicos qué bonito y ahí está la violeta pelona y violeta chiquitita mi mascotita ese chicos ahora voy a ponerme ahora el cosmético de rastro de arco iris no así ya lo tenemos ese no ese no misión oscura este me voy a colocar para poder jugar en donde en donde se me ocurra y me pegue la regalada gana no no es cierto chicos vamos a una misión de tristopio creen que pueda cambiar el color o se mantendrá la visión oscura vamos a verlo vamos a ver qué pasa y ahí vamos con la búsqueda de huevos y listo chicos ahí estoy ahí estoy se ve igualito se ve con con el efecto de visión oscura o nocturna muy bien chicos ahí está ahí está ahí está vamos a buscar los huevitos por aquí se ve uno no hay ninguno por aquí a ver dónde hay otro poquito por allá hay otro huevo acá atrás de mí y el el de lanzar la choza abandonada ahí debe estar un huevito a ver por ahí 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 está uno de esa choza a cosa hay digo quiero decir que ahí se esconde no quiere decir que esté ahí vamos a ver aquí no está pero aquí siempre se esconde un huevito ahora vamos para acá a esta choza de las piedras rodantes vamos por ahí chicos a ver si está uno ahí está uno muy bien y ahora vamos acá ahí está otro muy bien chicos y el último huevo aquí está porque lo vienes acá arriba ahí está en la choza abandonada de los sitios de las 125 monedas y ahora sí ya voy a acabar la misión de tristapio y un rapidísimo rapidísimo encontré los huevos hola tristapio misión terminada chicos sí guau esto es genial jugando la nueva versión de mesal en videochannel jajajaja de cba no de no de mesalian dije en mesalian videochannel jugando la nueva versión jajaja así debe de ser bueno me voy a colocar ahora otro cosmético a ver voy a voy a combinarle esto sabe chicos el laboratorio parte del laboratorio ahora me voy a poner el hoy no sé el oso morado aquí está chicos cuando hablemos con la la abeja amigable se va a desbloquear muy bien y me voy a poner de cosmético para que todo esté de blanco ese y a mi pájaro a mi cacatúa mi cacatúa y chicos voy a hacer lo siguiente voy a tomarme otra fotografía con mi hermano con mi primo con mi con mi amigo capitalus mirando hacia arriba jajaja ok mirando hacia arriba ahí está y vamos a darle efectos efectos retorcidos a esta fotografía a ver cómo me queda me acerco ahí está muy bien capitalus si eres un diente amarillo y es que tengo caries y se te va a caer el diente ahí está chicos ahí se ve muy bien de cabeza y ahora voy a poner un efecto un filtro a ver por acá hay otros que por eso sí me gusta si me gusta chicos miren cómo se ve bien se ve como su hermano morado a ver vamos a tomar la fotografía yo creo que sí vamos a tomarla y ahí está chicos y ahí está el hermano de capitalus está con capitalus a ver ya para terminar el vídeo a ver capitalus en cuanto está en cuanto está en sba gol y 69 pesos en méxico chicos 69 pesos en méxico sba gol chicos hoy no puede ser chicas y con esto terminamos este vídeo de la actualización de sba gol chicos muy pronto más vídeos con sba gol te mando un fuerte abrazo y hasta la vista no te vayas espérate después después de que te suscribas ahora sí ya vete si te suscribiste y ahora sí suscríbete y bye chicos bye chiquis 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 chiquis